Egunon, cautivos del mal, The Bad and the Beautiful, una forma de llamar la película, The Bad and the Beautiful, que es parecida a The Beauty and the Beast, La Villina Bestia, el cuento tradicional convertido por Disney en aquella película de animación, y luego por Emma Watson en película de live action, como se llama actualmente. Pero, no estamos hablando de eso, sino de un nombre similar, The Bad and the Beautiful, cautivos del mal, películas todo y es de 1952. Una película dirigida por Vicente Minelli, que cuenta una historia de historias del cine. La había en su tiempo, pero esta versión hay que agradecérsela al grupo de Telegram de la revista Acción Cine, en esta ronda que estamos haciendo, que alguien puso cautivos del mal, hay que agradecer a esa persona, y por lo tanto hemos visto esta película y hemos debatido un poco sobre esta película, que es un clásico, un clásico de gran elenco, y sobre todo haciendo ese cine dentro del cine, que resulta tan nutritivo, y tan alegre, porque, bueno, vemos tres historias que convergen dentro del margen del protagonista, el interpretado por Kirk Douglas. Está Lana Turner, Keith Douglas, Walter Pichter, Barry Sullivan... Bueno, pues la idea es... Hay una saga familiar, que es la saga de los S.H.I.E.L.D.s, que 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 los S.H.I.L.D.s es escudo. Bueno, pues el papá S.H.I.L.D.s ha fallecido. Y el hijo toma las riendas de todo aquello. Bueno, pues el inicio de la película no es eso, el inicio es... Las tres personas protagonistas, el guionista James Lee Barlow, interpretado por Kirk Cowell, la actriz Georgia Lorson, interpretada por Lana Turner, y el director Fred Emiel, interpretado por Barry Sullivan, digamos que por su lado en cada momento se niegan a hablar con Jonathan Schultz, que está en París. En un momento difícil de declive y todo aquello. El productor Harry Peeble les reúne, este Harry Peeble, interpretado por Walter Pideon, les reúne para, digamos que, pedirles que, digamos que, participen en ese nuevo proyecto. Y, mediante esa situación, yendo a la sede, a la casa, sede de la compañía, digamos que vamos viendo retrospectivamente la historia entre ese Jonathan Schultz, interpretado por Keith Douglas, con el ámbito de cada uno. Bueno, vemos esa circunstancia respecto al primero, el guionista James Lee Barlow, con la idea... Una parte muy interesante, como es aquella de las películas de serie B, serie Z, serie infinito detrás de las primeras, aquellas de... No, la idea aquella de, no quiero arte y ensayo que den premios, no, 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 que quiero que es que den dólares. Un poco la idea que tenía detrás del plan 9, el escape de la tierra, aquella de Ed Wood, que... Él tenía la idea de que le gustaban las películas y era lo mejor que podía dar, pero no era buena película, no era buen material, a pesar de que la película de 1924, de... Kim Barton, con Johnny Depp, y todo aquello, en sí es una buena película, de amor a alguien que sí tenía amor al cine, pero no era una buena película. Era todo corazón, pero de técnica andaba un poco escaso. Pues esa idea de aquel director y aquel productor, pues un poco reverbera, mucho tiempo, digamos que a través de la película de Ed Wood, de Tim Barton del 94, pero en una época coincidente con los tiempos en los que pudo vivir Ed Wood, esa idea de que los estudios, algunos estudios, salvo cuatro contados que estaban por arriba, la metro y todo aquello, pues eran para hacer un montón de películas, pero películas que se ponían, se reponían, se volvían a poner, y digamos que simplemente lo que querían era entretener al público, sin pretensiones artísticas ni llevadas, pero que el público disfrutara, dijera a otros, me hablan de la película, y hiciera una ejecución suficiente para poder seguir haciendo películas, para mantener activa la carbonera, hay paradas y paradas de películas, para mantener la industria, hasta el momento en el que tiene el personaje este, de James Lee Barton, tiene una historia, la tiene muy bien planificada, la tiene muy estructurada, y para ello, digamos que hay por ahí, una historia que está muy bien, porque viene hilada, por ejemplo, con lo que podemos ver, el tiburón, el crón clásico de los años 70, de Estión de Spielberg, esta idea de los hombres pantera, para una película de serie B, de ciencia ficción, de amor, hay momentos en el que ven, que le están caracterizando a una serie de gente, de extras, como hombres pantera, pero digamos que deja un poco de desear, eso sí, hay ciertamente, aquí hay una disresión necesaria, respecto a la idea de que, en algunas películas, los efectos prácticos son la salvación, porque ponen emoción, alma, aquella que sustrae la noción de que es algo aberrante y absurdo, porque está incorporado un elemento que es el amor y el cariño de alguien que ama su trabajo, de que quiere lo que está haciendo, y por lo tanto, esa forma de transmitir, a través de la acción, con unos copajes, o con unos efectos, puede transmitirse, a veces, a través de la pantalla, y digamos que, con todo el resto de elementos, la historia, las interpretaciones del resto de actores, el fondo, y todo aquello, cubrir el ámbito de que, en el fondo, estás viendo a unos tipos pintarrajeados, o con una piel mal puesta, eso también puede reverberar, cuando se hacen los efectos locos, los digitales, tratando de suplir, con una técnica muy elevada, pero le falta el cariño, siendo almas de metal, frías y sin calor, pero esas cosas pueden pasar, en un sentido y en otro, y en este ámbito, no se escapan por ese lado, sino por el sentido de que, dado que no podemos poner en la pantalla lo que queremos establecer, vamos a utilizar algo más misterioso, que es el juego de las sombras, los ojos en el calor de la noche, rascados, que vean el elemento consecuencia, es decir, no vamos a señalar, el hecho, sino, lo que interactúa con él, un perro que chilla, un gato que huye, y eso, en la oscuridad, puede, al espectador, llenarle de terror, de incertidumbre, con lo cual es un elemento, que luego, hombre, seguro que antes, y durante, y después, han sido utilizados, pero estas formas de narrar, a través de un cine, dentro del cine, de gente que está experimentando con su participación en el cine, porque, digamos que, serían las tres visiones, un prólogo, un intermedio, y un desenlace, en esas tres visiones, de él, ella, él. Y luego, vemos la segunda, que es el nudo central, el de Lana Turner, como un personaje de la hija de ese actor, que había trabajado con el padre de Jonathan Seals, el personaje de Georgia Lorrison, que es un personaje traumatizado por su padre, una estrella mitológica, aunque estamos hablando de los comienzos de cine, pero bueno, estamos hablando de que fue una estrella maravillosa, ampulante, grandiosa, hasta el punto de hacer un retrato del padre, una caricatura, que, en un momento dado, vemos cómo va a la casa de el padre, la coge de la pared, y se lo lleva para su despacho. Lo mismo que esa forma de venganza de hijo. Os voy a meter en el apellido Seals hasta el gargachón. Vais a comer Seals para desayunar, para comer, para cenar. Os lo vais a trajar por mis ovarios. Os vais a aceptar mi superioridad hasta el fondo de vuestros días. Una actriz insegura, una actriz que necesita superar ese elemento, y lo hace a través de Jonathan Seals, pero Jonathan Seals no es perfecto, no es un ser humano elevado, y por eso, cuando se produce esa forma de remedio de la película, de los que vientos se llevó, porque hay quien dice que una de las capas del personaje de Jonathan Seals es David Olsen, el doctor de lo que vientos se llevó, que tuvo varios directores. Algunos dicen muy bien en recuperarlo. Josh Cooker, y todos aquellos, hasta cuatro. Aunque, fundamentalmente, el primero y el último, los de en medio fueron algo más interino, serían los que darían sensación de continuidad, el primero hasta lo que es el árbol, donde el personaje grita aquello de... bueno, todo aquello, y después hasta el final sería la divisoria. Aquí tenemos la cierta forma de... porque son todo... tan pantojos. No se pone el nombre real, porque en principio puede ser la incorporación de varios ingredientes, de varias personas, de ese Hollywood clásico. No se ponen los elementos de las películas con su nombre real. Digamos que son supuestos para tratar de proyectar en una tercera persona sin que nadie se sienta, en principio, afectado. Bogumol Rosebud respecto a William Randolph Hearst, sin poner el nombre, y que, digamos que su amante es la parte del bosque de Sherwood, de la parte de abajo, de la anatomía femenina, era, como le llamaban, Rosebud, y, por lo tanto, como la película aquella de Roy Seider, recao, que es un telefilm, más bien, pero aún se dedica a explicitar todo aquello que está en el lenguaje oculto de Ciudadano Kane. Pues más o menos por aquí también a esas ideas respecto a no poner explícitamente el nombre de directores, actores, productores, películas. Pero no está bien, no está bien, porque al fin y al cabo, con el tiempo se acaba sabiendo qué estaba pensando Vicente Minelli y el guionista, basado en la historia corta tribut to a Batman, de George Bradshaw, con la adaptación de Charles Sheenie de esta película de Bad and the Beautiful. El Bad, evidentemente, es el personaje de Kitaglas y el Pitiful, el personaje de Lana Turner. Y luego vamos al final, que es precisamente el autor, una suerte de Margaret Mitchell, porque al fin y al cabo es el que pone en funcionamiento el ámbito de esa película de la historia del Gran Sur, aunque en esta historia hablamos del origen de Virginia. Bueno, pues ahí está, con la mujer, una virginiana de toda la vida, que se la lleva a Hollywood, porque en principio no quiere, si quiere, y al fin y al cabo, la estrella rutilante, Víctor Gaucho Rivera, acaban teniendo un accidente y desaparecen, y luego, en una escena curiosa, porque, igual en versión original está mucho más explícitada, acaba hablando de ese avión, en que debió, mira que le dije que no tenía que coger ese avión, cuando supuestamente no sabía nada, nada de nada, pero tampoco dice que, porque en la versión en castellano pudiera entenderse de que no debía volar, que, pero, se da a entender, él entiende que no hablaba de coger un avión en ETH, sino ese avión, en ese fin de semana, y por lo tanto, digamos que a esa altura, como hay con todos, esa cultura emocional, con el ámbito de Lana Turner, la fiesta de postproducción, de final de rodaje, de final de fiesta y de estreno de la película, que han puesto encima de la mesa, el tema aquí, con el conocimiento de que apartó a su mujer, para poder tener, porque si con ella, decía, me pongo a trabajar, y había algo que le distraía, que le apartaba de escribir el guión, y con el personaje inicial, y por eso, vamos ahí contando, la historia, y cierra con una fórmula, que es la de, bueno, yo sé cómo tratarles, sé cómo aproximarles, lo reconozcan o no, digamos que, sé cómo hacer, que de alguna manera, participen, lo mismo que, digamos que ha pasado, en todo el desarrollo, de la película, con el tramo, del guionista, James Lee Barlow, con la propia actriz, cómo va a su propia habitación, la persigue, ya acaba consiguiendo, y el director, Fred Amiel, digamos que, hay un desarrollo, que culmina, en algo previsible, como es el que, saber, que sí, que ha conseguido, lo que se proponía, que era, volver a incorporarlos, a los tres, en el proyecto, que evidentemente, no vemos, porque al fin y al cabo, a qué película, se trate, no es el fondo, de la, sino, lo importante, son los personajes, el cine, dentro del cine, para contar, cómo estas personas, participaban en proyectos, y cómo, se les, conseguía, hacer, esto apela, a las emociones, a las formas de ser, a la identidad, a la relación, con los demás miembros, del espectáculo, del cine, y por lo tanto, esta película, es interesante, como estudio, de ciertos caracteres, pero no en etéreo, por eso, es interesante, saber, a qué personas, se refiere, cosa que no se explica, sino seguramente, con estudios posteriores, o que alguien, habló de más, tiempo después, años, décadas, después, a la hora de establecer, ese vínculo, de ciertos, elementos, de ciertas, personalidades, que ya sean, productores, directores, guionistas, actores, para, digamos, ese producto, que la gente veía, el producto final, veía las películas, pero, no veía el trasfondo, lo que había detrás, a la hora de establecer, esa realidad, ese trabajo, y digamos, que esta propuesta, de Vicente Minelli, de Bad and the Beautiful, cautivos del mal, puede, abrir, esa cortina rascada, rasgarla, y abrirla, a la hora de, establecer, ese foco, sobre, la forma, en la que se hacen, esas películas, y sin más, es que el casco, auguro no ad, beti helpiani.